¿Qué es la medicación de la medicación? Para que una medicación alcance el efecto deseado hay que seguir unas pautas muy sencillas ya que todos los medicamentos interaccionan con los alimentos. En el momento que interaccionan puede ocurrir que el efecto desaparezca, disminuya o incluso aumente mucho más. Por ejemplo, el ciprofloxacino y las tetraciclinas, dos antibióticos, siempre que se tomen junto con productos con calcio van a disminuir mucho su absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto va a anularse o va a ser muy poquito. ¿Qué alimentos son ricos en calcio y que tomamos habitualmente? La leche o los productos lácteos enriquecidos con calcio. Por otra parte, las tetraciclinas, además, si se toman con ácido cítrico, zumo, zumo de naranja, aumentan mucho las reacciones adversas que ya de por sí tienen este tipo de antibióticos. Por otra parte, y esto lo comento principalmente para las personas que tomen anticoagulantes orales, por ejemplo el Sintrón, siempre que se sigue este tipo de medicación no se debe de tomar junto con alimentos ricos en potasio, porque el potasio disminuye el efecto anticoagulante. ¿Qué alimentos contienen potasio? Bueno, pues hay una regla muy sencillita. Todas las verduras de hoja ancha, col, lechugas. Y también quería recordaros, ahora que ha aumentado muchísimo la toma de infusiones, que el té verde, incluso el hipérico o hierba de San Juan, también disminuye mucho el efecto anticoagulante. Sobre este tema podríamos estar hablando horas, pero simplemente y para acabar recordar que las medicaciones, siempre que sean sólidas, es decir, comprimidos, cápsulas, grajeas, deben tomarse con agua para facilitar la disolución. Así nos aseguramos el buen efecto y además informarse preguntando al especialista que nos lo ha recetado cualquier duda o cualquier pauta que creamos que debemos seguir. Gracias.